Y esta chilena es para toda la región izteca, alta y baja. Y esto es pura más rica compa, eso. Ay chaparrita, y reñagas tanto por tanta belleza que hay en ti. Pero que no se te olvide que la belleza no dura toda la vida chiquitita. Ay chaparrita, y reñagas tanto por tanta belleza que hay en ti. Y porque lo que quiero, lo consigo, o tú que piensas. Música ¿Sabes cuñán, que de la noche a la mañana, me podré adueñar de tu corazón? Aunque digas que no, ingrata. Música Y esos son mis paisanos, así me lo te baila compa. Música 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 Música